Cuando la luna duerme sobre la arena Sueño con mis ratitos de ensoñación Siento el dolor por cáncer sobre mi pena Y una angustia infinita en el corazón Cuando la brisa canta sus madrigales Busco entre sombras tenues una visión Es que la fiebre quema mis pensamientos Y entre suspiros y entre lamentos Dicen mis labios una oración Dios perdone tus cuitas y desmarío Frágil mariposita de tentación Dios perdona el veneno de tus desvíos Que marchito mi alma sin compasión Hoy que me encuentro solo en mi agonía Entre sombras de olvido y resignación En mi postre el suspiro te estoy llamando Porque mis ojos se están nublando Porque se muere mi corazón Porque tú has sido mi amor primero Porque tú fuiste mi último amor Hoy que me encuentro solo en mi agonía Entre sombras de olvido y resignación Entre sombras de olvido y resignación Entre sombras de olvido y resignación En mi postre el suspiro te estoy llamando Porque mis ojos se están nublando Porque se muere mi corazón Porque tú has sido mi amor primero Porque tú fuiste mi último amor Y 36% por Marilyn Y 34% El 16% El 17% El 18%